Cuando, cuando sientes el olvido Recuerdas lo que hice por ti Pero ya no estoy cerca de ti Yo por ti, por ti no me di a la distancia No importando la noche o el día Si llovía por ti, por ti Yo por ti, por ti enfrentaba a cualquiera Y a todo aquel que se opusiera a ese amor Pero a ti no te importó Y ahora tienes a alguien que no te llama Que te responde cuando le da la gana Que no puede, que no tiene tiempo pa' escribir Lo mismo que me hiciste a mí Se repite ahora en ti Ahora intentas hablarme Porque te hace falta Esa atención que solo yo te daba Pero es tarde, aunque aún siento algo por ti Pero no volveré a vivir La historia que me hizo infeliz Yo por ti No volveré a vivir en ti Y ahora no volveré a vivir en ti La historia que me hizo fand suppositorio No volveré a vivir en ti Y ya está Gracias por ver el video.